El pack anti-age es un set de productos enfocados en el rejuvenecimiento y la tensificación de la piel. Los cinco productos que conforman este pack son una mascarilla anti-edad y tensora, un baño fisi biopotencial de vino, un jabón biopotencial de trébol rojo, una biocreme nutritiva noche y unos oil bar luxury por tres unidades. La Biomasc, anti-edad y tensora, es una mascarilla facial compuesta por extractos vegetales, arcilla blanca, vitaminas y minerales. Los principales extractos en esta mascarilla son el extracto de trébol rojo y de yerba mate. El extracto de trébol rojo tiene estrógenos vegetales, tienen isoflavonas similares a las que existen en la soya y ayudan a estimular la producción de colágeno. Y el extracto de yerba mate tiene un alto nivel de minerales, tiene cafeína, mateína y componentes que ayudan a tensificar la piel. A su vez la mascarilla posee minerales como azufre, zinc y otros extractos como aloe vera, algas marinas, vino y tomate. Es una base seca, se toma una cucharita, la cual se hidrata con unas gotas de agua, se forma una crema con el producto, se aplica sobre el rostro limpio y se deja actuar durante 20 minutos. Luego se retira el producto con agua tibia sin masajear sobre la piel. El segundo producto es un baño de tina, Fisi de vino. El vino tiene propiedades antioxidantes principalmente por la presencia de polifenoles, a su vez posee minerales muy importantes para la piel. Este baño Fisi es un baño de magnesio, ácidos de cítricos, aceites vegetales y en este caso extractos de vino. El baño tiene un efecto calmante, relajante, exfolia suavemente la piel, la nutre, la deja muy suave y el vino le da las propiedades antioxidantes. El tercer producto es un jabón biopotencial de trébol rojo. El trébol rojo, como decíamos, tiene hormonas vegetales, estas hormonas llamadas isoflavonas, estimulan el colágeno, ayudan a rejuvenecer la piel. Este jabón está formulado en base a aceites vegetales que juntos con el extracto de trébol rojo entregan suavidad a la piel, entregan nutrientes y estimulación de la tensificación. El cuarto producto es una crema natural fabricada en base a aceites vegetales puros. Es una crema nutritiva para uso nocturno. Está formulada en base a manteca de karité, manteca de cacao, aceite de almendras, vitamina E, aceite de ricino. Es una crema muy concentrada en vitaminas, en antioxidantes y concentrada en alto nivel de aceites para uso durante la noche. No posee químicos, no posee siliconas ni conservantes para avenos. El último producto son unos bombones oil bar luxury, fabricados 100% de mantecas y aceites vegetales que al contacto con la piel comienzan a derretirse, lo cual deja una capa de producto sobre la piel que nos permite masajear y nutrir. Estos bombones están formulados en base a manteca de karité, de cacao, de rosa mosqueta y entregan flexibilidad, nutrición, protección, ayudan a prevenir estrías, ayudan a tratar las cicatrices. Estos bombones deben mantenerse en un lugar refrigerado y son ideales para usar a diario y aplicar en las manos, en los pies o utilizar para masajes de relajación o para prevención de estrías. Gracias por ver el video.